Establecido por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, nos conectamos en este momento con el profesor Walter Arevalo, experto en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. ¿Qué podemos decir de este fallo que hay que tener en cuenta es preliminar? ¿Cuál es la primera sensación? ¿Cuál es esa lectura que le damos? Es una decisión muy importante porque está enfocada en los aspectos humanitarios de la controversia. No toma una decisión de fondos sobre lo que hace Israel en la zona y sobre si es un homenocidio, pero sí toma medidas específicas para dos cosas. Para permitir que el objeto del equipo se proteja, que es la población en Gaza. Y en segundo lugar, para empezar a crear un ambiente para decidir sobre el homenocidio. Es decir, evitar el ocultamiento de pruebas y evitar que las partes empeoren el conflicto. Al tratarse de un fallo preliminar y quedar en claro la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia ¿Qué podría pasar si en determinado caso Israel no atiende las recomendaciones emitidas hoy? Curiosamente, todavía puede Israel presentar argumentaciones en contra de la jurisdicción, sobre todo de la jurisdicción para pronunciarse sobre el incumplimiento de la Convención de Genocidio. Pero una decisión como esta ya le permite a la sociedad internacional estar muy atenta al comportamiento de Israel. En el caso, por ejemplo, de Rusia, que también recibió medidas provisionales contra, en el caso de Ucrania, cuando no cumplió esas medidas, empezó a recibir transiciones de la comunidad internacional. Esta decisión, como las decisiones de fondo, son absolutamente obligatorias. ¿Por qué la Corte no exigió de inmediato el cese al fuego y la calificación directa de genocidio de lo que está ocurriendo en este momento en Gaza? Muy probable por una decisión que sea muy práctica. En primero, porque la Corte entiende que todavía Israel invoca el derecho a la legítima defensa, esa defensa contra el ataque que logró parte de Hamas. Y en ese sentido, entonces, es claro que Israel va a seguir en este sistema de defensa y pronunciarse sobre ese derecho sería decidir al fondo del caso. También es cierto que la Corte entiende que todavía hay secuestrados en la zona y además lamenta ese sistema. Entiende así, entonces, que Israel se seguirá esforzando por liberarlos y pedirle que no haga actividades militares y iría en contra de esa decisión. Y finalmente, para las Naciones Unidas y para las normas vigentes para la Corte, la zona se encuentra en ocupación. Al estar en ocupación, pues, ya sería contradictorio o pedido al Estado de Israel que se retirara de la zona en el contexto actual de cómo se maneja Gaza y el West Bank. Profesor, ¿qué protocolo aplica para la presentación de ese informe que menciona la Corte Internacional de Justicia? ¿Debe presentar Israel en un mes sobre sus acciones en Gaza? ¿Cómo funciona eso? Ese informe va a ser muy importante porque fue parte de lo que en las audiencias preliminares Israel ya estaba comentando. Suráfrica originalmente había pedido que el informe se realizara semanalmente y la Corte decidió que el primer informe debe ser dentro de un mes. Habrá dos asuntos fundamentales en el informe. El primero es cómo Israel va a narrar que las actividades realizadas por su ejército, que es uno de los ejércitos más profesionales del mundo, debe tener cuidado con el trato con la población y cumplir el DIH. La otra parte del informe, muy seguramente, demuestre que Israel, a partir de la orden, ha permitido, como ella invocó que ya lo hacía, el acceso de la ayuda humanitaria a la zona. Esos informes usualmente suelen involucrar a distintas agencias del Estado. Son documentos grandes acompañados de evidencia audiovisual y pues veremos ya dentro de un mes el primero de ellos. La Corte puede seguir solicitando o complementaciones o informes periódicos. Walter Arevalo, experto en Derecho Internacional, muchas gracias por estar aquí con nosotros en RTBC Noticias. ¡Feliz mañana! Un gusto.